y estamos convencidos que vamos a seguir trabajando muchísimo con el Ministerio. Hay muchos programas y que bueno, agradecido de corazón y tramítale por favor al Presidente Alberto Fernández y a la Vicepresidenta Cristina Fernández Quirin, de nuestro agradecimiento. Gracias, compañero. Gracias. Gracias. Muy bien, compañero. Muy bien, compañero. Quiero agradecer a todos los medios de prensa que nos han acompañado. ¿Hacemos una notita? Como no. Acto histórico, intendente, el de hoy. Sí, antes que nada quiero agradecer a los medios de prensa que nos están acompañando. Por eso, como ustedes, gracias a Dios, pudieron estar presentes para nosotros en un acto histórico. Sabemos que el enorme problema de habitacional y vivienda que existe en nuestra ciudad de Paso de los Libres son muchas las familias que vienen desde hace muchísimo tiempo prácticamente toda una vida buscando el sueño de la casa propia. Nosotros desde un comienzo, desde el comienzo de la gestión del Presidente Alberto Fernández y el momento que él ha tomado la decisión de crear el Ministerio de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, entendimos que iba a ser una política de Estado la vivienda para los argentinos y para la Argentina. Por eso es que también decidimos crear la Dirección de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda y nos pusimos a gestionar con muchísimo esfuerzo, con muchísima fuerza y con muchísimo sacrificio con los equipos técnicos. Y gracias a Dios estamos pudiendo avanzar en la entrega. En este caso, lo que hicimos ahora fue entregar la posesión de las parcelas identificadas en la Chacra 202 para que se pueda empezar a construir muy próximo, como estaba diciendo el Ministro también, en muy poco tiempo, las 119 viviendas que han sido adjudicadas, identificadas para Paso de los Libres. Hay dos empresas privadas que han ganado la licitación y que van a estar a cargo de la obra, por supuesto con el control del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación y por supuesto con nuestro municipio. Y la verdad que para nosotros esto es un sueño hecho realidad. Hay otros programas del Gobierno Nacional que también lo estamos gestionando, sabemos que hace falta mucho, pero para nosotros, ya les digo, esto es un día histórico y quiero agradecer a los medios y a todos los libreños y las libreñas que han confiado en nosotros y estamos por suerte y con muchísimo esfuerzo haciendo realidad este derecho. Bien, bueno, realmente sí, histórico, no podría ser de otra manera, nosotros también cubriendo aquí toda esta, siempre falta, es lo que siempre reclama la gente, en todo corriente, ¿no? Vivienda y trabajo. Totalmente, sí. El tema de la vivienda, por supuesto que el tema del trabajo, por eso le digo, costó mucho, tuvimos un arduo trabajo también en el Consejo Deliberante, necesitábamos el dos tercios, por suerte creo que pudimos entender entre todos que tenemos que coincidir en políticas públicas para los libreños, nadie puede estar en contra de la vivienda para la familia, pudimos salir de ese, por ahí, un poco a traba que teníamos, pero salimos adelante y bueno, con la dirección estamos trabajando también en otro programa, consolidación del suelo urbano, también en otros programas que vinimos, por ejemplo, con la Renavado, con la Secretaría de Integración de la Sociedad Urbana para hacer urbanización de distintos barrios de Paso de los Libres, son 13 los barrios que han sido registrados en el Registro Nacional de Barrios Populares, muy pronto, muy pronto, estamos para empezar a construir 18 cuadras de cordón cuneta, veredas y extensión de redes de cloaca en el barrio Luján, esto es un, ya se ha depositado parte del dinero en este programa que también lo hemos trabajado con este Ministerio y con el Ministerio de Desarrollo Social, así que sentimos un gran acompañamiento del Gobierno Nacional que entiende que la forma más ágil y efectiva de llegar a la gente es a través de los municipios, así que nosotros, en ese sentido, nuestra obligación es seguir gestionando y trabajando con nuestro Gobierno Nacional para que los derechos sean efectivos para los libres. ¿Una terminal también, no? ¿Entendiste? También, también me pude reunir hace aproximadamente 20 días aproximadamente con el Ministro de Transporte, con Alexis Guerrera, fui verdaderamente recibido muy amablemente, es un amigo, es un compañero, tengo el placer de haberlo conocido con anterioridad, y no solamente la refacción de la terminal actual, sino nos hemos comprometido en desarrollar juntos el proyecto de la nueva Terminal Internacional de Paso a los Libres. Hace poco tiempo recibimos también en Libres aproximadamente 15 días la visita del Presidente de la AVE, el Licenciado Martín Cosentino, para seguir tramitando las tierras que va a ceder el Gobierno Nacional para desarrollar este tipo de infraestructura como es la Terminal Internacional y como también el parque acuático, las piletas semiolímpicas que vamos a estar, si Dios quiere, muy probablemente la semana que viene empezando a construir en el Parque de Turismo Juan Domingo Perón. Intendente, en este mismo ámbito de la Chacra 202, donde el Procrear es un porcentual, digamos creo que el 40%, también hay otros proyectos como el del plan de urbanización, ¿se sigue trabajando con esto con el Ministerio también que conduce Ferreresi? Seguimos trabajando en el programa de consolidación de suelo urbano, ahí vamos identificando distintos lotes para que lleguen los servicios, para que el día de mañana puedan acompañarse a otros programas que tiene el Ministerio en casa propia, también hay un programa de refacción, existen posibilidades de hacer convenios con distintas instituciones, como es el caso, por ejemplo, de la Policía de la Provincia, Policía Federal y otras instituciones también, la idea es ir trabajando en conjunto, echando mano a todas las herramientas, no solamente que tiene el Gobierno Municipal, sino el Gobierno Nacional y por supuesto las distintas instituciones que componen nuestra sociedad. ¿Van a llegar subsidios para el Clubes? Sí, me terminan de confirmar, nosotros hace tiempo venimos tramitando, yo había hecho también un compromiso con el Ministro de Deporte y Turismo, Turismo y Deporte Matías Lames, logramos ingresar en el programa Clubes en Obra, venimos trabajando con todos los clubes de Paso a los Libres, por supuesto que el programa requiere una serie de requisitos básicamente de personería jurídica, logramos de que hoy cuatro clubes puedan cumplir esos requisitos, así que vamos a estar entregando subsidios de 600.000, 500.000 y 700.000 pesos a esos clubes, para aquellos clubes que no están con los papeles en orden y logramos incorporar en otro programa que es unidad de gestión, para también ayudar a través del municipio a que puedan terminar esos papeles y puedan ser beneficiados también de estos subsidios. Luego de la firma de este convenio, ¿cuál es el paso a seguir y cómo quedan las viviendas de 30 vecinos aproximadamente de Don Busito? Perdón, ¿quién está encargado de construcción de las viviendas? La construcción son dos empresas, se ha hecho la licitación, son dos empresas, se dividió en dos etapas, digamos la obra, una empresa va a estar encargada de una parte y la otra empresa de otra parte. Como bien decía el ministro, ya ha sido adjudicada la licitación, el contrato, no, no son empresas privadas, van a ser monitoreadas lógicamente por el ministerio, por el Procrear, por el fondo fiduciario, que es lo que va a estar monitoreando, y el banco hipotecario y también nuestro municipio, así que muy pronto, 60, 90 días, a lo mejor antes, van a empezar a construirse la vivienda y ya van a empezar a desarrollarse el programa para que las familias puedan inscribirse. ¿Y los 30 vecinos que tenían ahí un lugar? No, los 30 vecinos también se les van a adjudicar lotes en esa chacra, porque la chacra es aproximadamente 11 hectáreas, es una parcela que se van a solamente ocupar para el plan propiedad, así que la otra parte, como se asumió, aparte hay una ordenanza y como asumimos el compromiso se va, pero el tema es que a esas familias nosotros tenemos que brindarles los servicios, no les podemos dar un lote sin los servicios, entonces el compromiso lo vamos a cumplir también, por eso estamos trabajando en el programa de consolidación del suelo urbano, que es un programa que busca llevar los servicios a esos lugares donde no existen actualmente. Gracias a ustedes, muchas gracias por el acompañamiento y por permitirnos llegar a los libreños a través de los medios. Tengo dos preguntas más, ¿cuánto tiempo? Sí, siempre. Con respecto a la presentación del libro, la chica, la adolescente, la segunda vez.